Dos agentes ministeriales fueron atacados en hechos registrados en los estados de Michoacán y Aguascalientes, uno de ellos falleció, mientras que el otro está grave. El primer caso ocurrió en Morelia, Michoacán, donde un mando ministerial adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado fue asesinado a balazos en la colonia Presa de los Reyes. Fuentes policíacas indicaron que la gente realizaba una investigación cuando en un momento determinado fue atacado a balazos por varios sujetos, los cuales se dieron a la fuga, resultando lesionado un civil. Inmediatamente se implementó un operativo por parte de autoridades municipales y estatales para tratar de ubicar a los homicidas, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos. Asimismo, paramédicos de Morelia atendieron a un civil lesionado, el cual presentaba impactos de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital de la capital para recibir atención médica. El mando ministerial fue identificado como Miguel V, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, al cual en el mes de agosto le habían dejado una manta en una de las salidas de la ciudad por un grupo del crimen organizado. El segundo hecho sucedió en el estado de Aguascalientes, en un intento de homicidio en contra de un agente de la policía ministerial, en la comunidad de Guadalupe de Atlas, municipio de Asientos, donde sujetos armados abrieron fuego contra una patrulla donde se encontraba el policía investigador. El herido fue identificado como Iván M, quien cuenta con dos años de servicio en dicha corporación adscrita a la Fiscalía General del Estado, el cual presenta una lesión de bala en el cráneo con orificio de entrada y de salida. Fue trasladado en estado grave a las instalaciones del Hospital Hidalgo. ¡Suscríbete al canal!